Podemos sustituir una infraestructura que se nos había quedado muy pequeña y muy antigüada y que habíamos tenido un uso muy intensivo, como era el hospital médico quirúrgico, uno de los primeros hospitales médico quirúrgicos que se pusieron en Saquerecha en el año 92 y por el cual han pasado miles de pacientes. Entonces, lógicamente, entre aquella infraestructura que teníamos y esta infraestructura, pues las diferencias son notables. Pero no solo tenemos una mejora en el tema de las infraestructuras, sino que también esta ampliación del número de camas y de sillones del hospital de día nos han permitido poner en marcha un servicio muy esperado por todo el hospital y por toda la comarca nuestra, que es el de oncología médica. Los médicos que están aquí saben más o menos diagnosticar 13.500, 13.600 cosas. Somos personas muy complejas y para ese tipo de complejidad pues tenemos unos 6.000 medicamentos y unas 4.000 intervenciones clínicas, quirúrgicas, etc. Eso requiere una organización muchísimo más compleja que antes. Y a qué voy, a que podréis ver en todas las cosas que se van abriendo y la medicina tal como va evolucionando, pues ya tenemos hasta implantes biónicos, cámaras que te pueden explorar prácticamente todas las partes del cuerpo, bombas de insulina, cirugía compleja, etc. Y esos avances vienen solos. Hay un incentivo económico para que la gente que desarrolla esas cosas las siga desarrollando y nosotros las seguimos introduciendo en el sistema. Sin embargo, lo que quería comentar es que eso que va solo, hay una cosa que no va solo, son los avances organizativos en los que hemos avanzado mucho y la instalación de este tipo de lógica de día es uno de esos cambios. Pero tenemos que ir más allí.